Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2024 al canal Estamos en el modo carrera líder pro en el Ecuador de París-Niza, una de las rondas más complicadas a las que tenemos acceso esta temporada junto al Dófine Y llegamos a esta quinta etapa, 200 kilómetros de media montaña Veo por ahí una cota de segunda que me interesa con nuestro protagonista, con el que ayer perdimos tiempo a propósito Para que nos dejan un poquito más de margen, a ver si es verdad También nos quitó el liderato Pogacar, que bueno, pues mira, mejor, así no hay responsabilidad Estamos con Luke Platt apenas un segundo, muy bien, situado de momento en la general, no sé cuánto podrá aguantar, sinceramente Mira, tenemos final en una crono cortísima de montaña contra el lado del Coldest Bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer en cualquier caso Son 200 kilómetros, media montaña, con la mira puesta en ese puerto de segunda Tenemos una pequeña enfermedad, por cierto, que nos puede perjudicar para el puerto de segunda Porque nos va a quitar un poquito de, bueno, sí, supongo que nos quitará un poquito de sprint, de aceleración Y no podemos ver la forma, eso también es fastidiado, pero bueno Luego, me llevo a la tour Tiene tres minutos y medio perdidos Luego no va a hacer mucho, así que sí, me voy a llevar a la tour conmigo Pero voy a intentar atacar en solitario para hacer algo solo, ¿vale? Y poco más, Oliveira tiene lesión amarilla A ver si podemos mantener ahí el podium con Platt, cosa bastante difícil Un top 5 para mí sería maravilloso en esta parisniza A ver qué es lo que hacemos Comenzamos, quinta jornada Esta parisniza, a ver si esta vez puedo meter codos Ir a la parte alta Estoy sprintando, aunque no lo parezca Para intentar buscarme un hueco Pero es que están aquí Cerrándolo todo, vamos, dejadme Me están saliendo ya, tío, es que no puede ser Dejadme salir de fuga Hay aquí una barricada puesta Venga Ya que no voy a poder irme solo Que salga la tour también Venga, ¿veis que tengo ahí una pequeña penalización? Que no es mucho, es verdad No sé si eso equivaldría a tener a lo mejor un punto menos En aceleración o algo así, un sprint Pero bueno, nos hemos metido aquí Vamos a ponernos a relevar 19 segundos, 20 Parece que el pelotón no es muy proclive A que nos vayamos Está por aquí la tour Medio minutillo Le voy a poner a protegernos Y aquí a salir ataques Estoy gastando bastante Y eso quiere decir que probablemente No tenga buena forma Virgi y Demar han salido Porque han salido estos dos aquí detrás ¿Alguien me lo puede explicar? Vale, llegamos a unas pequeñas cotas Estamos 20 aquí Lo cual tampoco me beneficia Porque habrá buenos escaladores Voy a ir en Martán Por ahí Dos y medio Parece que al menos la fuga sí que se ha hecho Y ahora vamos a ver Porque esto ya empieza a subir Y vamos a estar como 20 kilómetros subiendo ¿No? Parece Más de 3 minutos Vale, pues vamos a ver si podemos llegar a la cima Últimos 3 kilómetros y pico de esta subida Y no me viene muy mal Porque el final es medianamente suave Son los proletajes menos duros del puerto Así que si la tour me protege un poquito Y me lleva ahí en la cabeza Bueno, de hecho estoy subiendo a la cabeza Un ataque ahora Me vendría muy bien Gastando el gel Y tal No sé a cuánto A un kilómetro A unos 200 Son rampas del 5% Vamos a atacar aquí ya, venga Sale Cornilsen Que sale mi rueda ¿Por qué le interesará la cota? Pues no tengo ni idea Ya sabéis que esto suele pasar Venga, nos hemos ido un poquitín 3 segundos A ver si me dejan 2 Mierda, me lo van a quitar Aquí a todo el mundo le interesa la cota Iros a la mierda Hombre Pues mira, tenía que haber atacado antes Aunque no sé si lo hubiera conseguido Bueno, pues ya está Pues ahora mismo Tampoco tenemos mucho más interés En esta fuga Los kilómetros Tampoco me interesan mucho Salvo que lleguemos a meta O sea, eso sería lo único Conseguir la etapa Pero ya os digo que va a ser difícil Vamos a poner ya a relevar Pero complicadillo lo veo Sinceramente Cotas de tercera y cuarta No me interesan para nada Como mucho Bueno, el sprint de intermedio Sí, el sprint de intermedio Me puede venir bien Para nuestras stats Vamos a ver si llegamos tal Estamos cerquita del sprint A 3 kilómetros Nos vamos a situar por aquí Voy a decirle a la tour que me proteja Que se le ha olvidado La tour que le veo por ahí por la derecha El sprint parece que pica para arriba Lo cual me viene bien Vamos a ver cómo andamos de piernas A ver, si me pongo aquí a seguir a la tour Para que me lance Oye, pero esta rampita del 5% Es bastante simpática, eh 2 kilómetros Voy a saltar ya, de hecho Porque Es que no me apetece hacer el sprint Puro del último kilómetro Y además es que tengo gel Que no me va a servir para nada más Por tanto Vamos a tirar aquí Estos tienen que venir con el rojo Fastidiado Porque vienen espintando desde muy atrás Pero Les da igual Y me lo van a quitar Me da la impresión Sí, pues me lo van a quitar también No me ha dado tiempo a recuperar todo Quizás haya atacado un pelín tarde Es posible Vale, pues nada Pues ahora sí que yo creo que ya Más allá de la etapa Que no vamos a poder aspirar a ella Me temo Hoy voy a tomar Pensaba que a lo mejor Podíamos hacer algo con él Pues difícil Gel es para todos aquí también No, está la cosa difícil en esta etapa, eh No sé Qué vamos a poder hacer Condenados a que nos cacen, supongo Bueno, últimos 6-5 kilómetros Estamos en cabeza a 50 segundos del pelotón Bueno Ahora mismo Tenemos ciertas posibilidades De llevarnos la etapa Vamos a ver Es verdad que el rojo Pues me hubiera venido bien Aguantarlo Porque os vais No os vayáis Mamones Vale, quedan 4-5 La victoria está aquí Vamos a ver si puedo recuperar Un poco de sprint Y al menos vamos a puntuar en meta Dentro de los 10 primeros, creo Si todo es normal Vamos a recuperar Para intentar hacer un buen sprint Pero supongo que Bueno, pues Lane es un Teuns Está Teuns aquí Por ejemplo Serán Los rivales a batir No hay Difícil, difícil Bueno Esto me va a servir Espero Para recuperar la barra roja Tampoco me va a servir Para todo A ver si Tenemos unos cuantos metros Voy a haber empezado A empezar a sprintar Lejísimos Lejísimos Y aún así Creo que no les voy a dar caza Me voy a tener que conformar Con el séptimo puesto Me temo Hemos llegado sin fuerza Sin sprint Bueno Nos hemos descolgado Just antes del final Teuns Ganador Un séptimo puesto Bueno, pues hemos Pillado algún puntito Era lo máximo Que podemos aspirar No hemos podido Con la cota de segunda Con el sprint intermedio Bueno Está complicado Aquí en París Niza Pensaba que Alguno Íbamos a pillarlo Pero no ha habido manera En la general Sigueplak por cierto Segundo A 13 segundos solo De Pogacar Bueno, de momento Bastante bien Para lo que yo pensaba Luego estos son El resto de clasificaciones Ahí está Con el liderato De la combatividad Pero Crash Y Mate Wow Hay unos cuantos aquí Que se están acercando Peligrosamente No se ha metido Hoy bien En la fuga Y 8 puntitos Para nosotros Y son los del equipo Liderando individual Y equipos Clasificación conjunta Procycling Vamos con la siguiente Etapa de media montaña Hay otros dos puertos De segunda A ver si se me ha pasado La enfermedad Por lo menos Creo que sí Dos puertos de segunda Que están casi en la mitad De la etapa Luego hay otro Antes del final Pues tenemos que intentarlo Es nuestro objetivo principal Para subir alta montaña Y también la media Vamos allá Mala forma tenemos A lo mejor Allá teníamos malísima Puede ser Por lo que también Nos quitaron Todas las cosas Que intentamos Puertos Springs y tal Puede ser Pero ahí tenemos Mala Un poquito De cabeza No hace acumulado También Vamos a hacer Lo mismo Yo creo Nos intentaremos Llevar a la tour Para que nos ayude Que siempre está bien Tener un compañero Que controle En montaña Y ya está Tampoco Tampoco mucho más ¿No? Porque meter a viergue En la fuga No sé yo Hombre Es verdad que tenemos Que intentar meterle Kilómetros Para Para la montaña O sea Para la combatividad Pero es que Prefiero priorizar Sinceramente La ayuda de la tour Más especialista En alta montaña Que la combatividad Con viergue Comenzamos La sexta Creo que etapa ya Esta parisniza A ver si esta vez Me dejan irme Mejor en solitario Vale Ahora si le voy a dar A acompañar ahí Pero a ver si al menos Podemos hacer algún kilómetro Solos De momento nos dejan irnos Os recuerdo que necesitamos Hacer estos kilómetros En solitario también Para seguir subiendo Alguna stat Y me da la impresión De que nadie viene a ayudarme Y que me va a pillar El El tren En forma de pelotón Nadie ha querido salir aquí Por el repecho quizás Pero bueno Habremos hecho Que un kilómetro o dos Por aquí ya se me suma Velasco Y ahora no tengo fuerza Para seguir Los cachondos Voy a ver si puedo Seguirlas así Si no me dejo caer al pelotón Que lo tenemos aquí mismo ¿Veis? Ahora que ya Lo estoy yo adelante Pues parece que el pelotón Deja irse a la gente Mira Los 200 kilómetros En solitario Los tenemos Vale Pues ya no tenemos Que hacer más esfuerzos Así en solitario Me gustaría dejarme El gel Para el sprint Pero es que si no voy En fuga No voy a poder Competirlo Así que Voy a gastar el gel Para intentar cazar A esta gentuza Que tengo por delante Hombre Mira Bier Si está aquí Bier Mira, mira, mira Que bien Pues que tire Ahora si me ayuda A cazarles 16 14 13 12 10 Segunditos Al final me he tomado El gel para nada O sea es que me encanta Me encanta todo 7 segundos 8, 9 No les dejéis irse Tenemos aquí también A la tour Bueno, a todo el mundo Vale Pues a trabajar a la tour Y ya Está bien Vale No Aquí Ok 2,39 Bien A Bier Que le vamos a poner Protegiéndonos A nosotros Vale Pues Escapada Formada He perdido el gel rojo Lo único Pero bueno Tengo a Bier Acumulando kilómetros Hemos conseguido El hito de los 200 kilómetros En solitario Y ahora hay que estar pendiente De eso A ver si llegamos a la cota de segunda Sin recarga de gel rojo Eso sí Estamos en la cota de segunda 4 kilómetros Hay un pequeño problema En la fuga Tenemos mucho tiempo 4 Más de 4 minutos 12 componentes Pero entre ellos Está el líder De la clasificación De la montaña Crash Que lo normal Es que evidentemente Pues intente No te quedes parado Tío Es que no puede ser No te quedes parado Con la cámara Al bajar la cámara rápida Bueno lo dicho Que esta crash Y que lo normal Es que intente Esta cota Intente ganarla Ahora sí Me parecería normal Pero nosotros Pues lo tenemos que intentar También Me voy a poner la altura A protegerme Mejor que Bier Para que me dé Un buen ritmo No tenemos recarga de rojo Por lo tanto Hay que intentar tirar Pues no sé 800 metros No sé cuánto será A ver Bier Déjalo No te canses Venga la tour Ponte adelante Tío Pero por qué se me frena Por qué se me frena Por qué se me ha activado El control De esfuerzo Solo Pero qué está pasando Maravilloso No sé qué coño Está pasando Bueno Ahí tenemos a la tour Intenta Bow Pues bueno Hay que salir Evidentemente Y venga Vamos a intentar Meternos por aquí Para competirlo A ver A ver A ver A ver Si podemos Aprovechar todo el rojo Al máximo Me va a adelantar Justo al final Esta es mía Esta es mía He tenido que cerrar A Cosnefroa Los jueces Creo que están estudiando El movimiento Pendiente de sanción Hemos cerrado Contra el vallado Descaradamente A Cosnefroa Pero bueno Pues oye Eso por otras veces Que no nos dejan salir ¿No? En fuego Que nos bloquean Y tal Tenemos una nueva oportunidad Otra cota de segunda Voy a poner No Aquí A protegernos No creo que ya podamos Hacer mucho en esta Sinceramente Pero bueno Vamos a ponernos Aquí a tirar Con la tour Para ganar posiciones Vale Ok ¿Cómo vamos? De hábitos de aviento Va a ser después Por tanto Nos lo podemos tomar ahora Bien Dos y medio No hace falta Que tires tan fuerte La tour Porque quiero guardar Sprint Para la cima Y además Tampoco es que esté Haciendo daño al grupo Pero bueno Vale Así estable Estable es lo suyo Antes hemos podido Con el ataque de Bow Y bueno Pues hay que estar Sobre todo Atentos a Crash Que entiendo que lo peleará Antes no le he acabado de ver Vale Un kilómetro doscientos Ahí está el perfil La llegada no es muy dura Está en zona verde Lo cual me beneficia Creo Uy bueno Todo el mundo Todo el mundo aquí Ha sido bien Me ha engañado bien Era mi compañero Pero esto que es Dejadme pasar Dejadme pasar Vamos a contemporanear un poquito Venga 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 Creo que no Por muy poquito Por un tubular Nos ha ganado Cristian Rodríguez Que lástima Me ha asustado Vierk O sea Porque ha atacado Vierk En ese puerto Este es Es la leche Esto Es un poco caótico Bueno Vamos a dar geles aquí Por cierto Estamos Nos mantenemos en fuga Vamos a ver hasta donde llegamos Evidentemente Nos ponemos aquí a relevar A todo el mundo Y tal Y a ver si con un poco de suerte Llegamos A La última cota de segunda Que tenemos ya En los últimos kilómetros Me extraña No creo Porque ya tenemos tres minutos Y bajando De ventaja Ok Estamos en el puerto de segunda Ya En el último Hemos conseguido llegar en fuga Apenas a Bueno Menos de un minuto ya Respecto al grupo de favoritos El pelotón con 80 unidades Y bueno Pues no estamos mal A tres kilómetros del final Vamos a ver Si nos metemos por aquí Está protegiéndonos la turno Ahora sí Me le pongo yo Para acá con nosotros Iba a tomarme el gel Pero no Fijaos Que bajita Tengo la barra full máxima ya Buah Cota Complicadísima esta Con rampas Que a nosotros Se nos escapan Voy a ir tranquilo Porque A ver Me conviene ir a rueda de la tour Pero no sé Porque Vamos a intentar Hacer esto Sprintando Para no perder Comba Venga Aquí a rueda de la tour Está bien Vamos a recuperar rojo a la vez El pobre de la tour Que se va a morir En cualquier momento Vamos a ir sobre la campana Vamos Es que la tour Apenas le quedan fuerzas Yo voy recuperando rojo ya Le aparta crash Nos queda un poquitín De rojo A nosotros Ojo como va Cosnefro al tío A ver si Nuestro sprint Nuestra aceleración Nos beneficia aquí o no La cima tiene que estar Por aquí ya Pero nos van a adelantar Ay, 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 ay Porque poco otra vez Cosnefro Nos lo ha quitado ¡Qué pena! Bueno Qué lástima Esta plato Fastidado De rojo y tal También en esa cima Con muchas rampas 14 Por cierto Kilómetros para el final Un poquito más Me voy a tomar el gel Que estoy muerto Y ahora viene un sprint de intermedio Pero que no vamos a poder competir Me temo Estaba a 31 segundos el pelotón Aquí está bien con nosotros Al cual le voy a dar también su gel azul Que nos proteja lo que pueda El pelotón tiene que venir ahí detrás ya Pues hombre no tengo para sprintar evidentemente Ahora ya todo es bajada después del sprint de intermedio Y el pelotón pues que viene aquí ya Pongo a rueda de Bjerg Cosnefroa que también se pone ahí con nosotros Y salvo que nos lo regalen Que no creo que sea el caso Pues no podemos ganar este sprint Son 11 kilómetros para la meta Pero ya es todo bajando Eso sí Cosnefroa que nos ha reventado Creo que han sido dos puertos de segunda Hay que intentarlo Un kilómetro Y ahora si nos lo compite Pues nos lo va a ganar Quito a Bjerg Para que no se ponga adelante Nos compite también Cosnefroa Pero este es mío Ah no calla Que me equivoco con la otra Me equivoco con la otra pancarta Mierda Vale No sé que pancarta era esa De los últimos 10 kilómetros O que era Pero me la he comido Pensaba que era el sprint Bueno 40 segundos No, ya no vamos a poder No vamos a poder llegar al final Si llegamos es con nada Sin fuerzas prácticamente 8 kilómetros Para meta Vamos a ir un poquito más adelante Ya nos pilla el pelotón No vamos a poder hacer nada Como es la llegada En Baj No, es en subida por lo que veo Parece que hay un pequeño repechito Antes del final Así que No sé Podemos Intentarlo con Plap Vamos a ver Cómo llegamos Por si acaso Podemos pillar alguna modificación O meternos en ese top 10 ¿No? Va bastante bien Así que no voy a pedir Que me proteja Y el pequeño guerrilla Vamos a dejar Decir que Baje a esperar a la tour Para que pierda Un poquito más de tiempo Y que no haga ningún esfuerzo Más que bastante se ha hecho He ganado un spin de intermedio Bueno, al menos La lástima ha sido Los puertos de segunda Que Cosnefroa No se ha pillado los dos Yo creo Por la mano 3 kilómetros y medio A ver Quería Activa la aerodinámica Por ahí va Philipsen Creo que el final Pica para arriba Me ha dado la impresión ¿No? Quizás sea un buen sitio Para atacar Incluso Vamos a tirar fuerte Venga Vamos con Plap Antes de meta A ver si se sorprendemos Ahora recargamos Porque el final Efectivamente pica Para arriba Otra vez Después de la de antes 6 segundos Hemos metido al grupo 5 4 2 1 Tiramos ya Ahí está la board Vamos a ver si hacemos un top 10 No vamos a llegar Bueno Llegamos a meta Van a ver finalmente ganado Roglic segundo Hemos entrado décimo sexto Con Plap Por lo tanto Pues no hemos puntuado Para nada Seguimos muy cerquita De Pogacar Es verdad Vamos a llegar a la séptima Etapa La penúltima Y Pogacar por cierto Se ha caído Anda Se ha caído O sea que lo mismo tiene alguna lesión Bueno Para nosotros no nos viene mal Estos son el resto de clasificaciones Lideramos con Plap Del Mayotte Blanco Y con Bjerg La de la combatividad Esta vez no hemos conseguido Ningún punto Así que bueno Estamos en la pelea Lo hemos intentado Pero es que estamos en Paris Nizza Al menos estamos siendo Más competitivos De lo que yo pensaba Se nota La mejora en números del equipo Con los fichajes Si os ha gustado este vídeo De Paris Nizza Nos quedan dos etapas por delante Machacar del botón me gusta Y suscribiros al canal Hasta la próxima Pasadlo bien